A finales de los 70 comenzó la rebelión Una masa inconformista, el rebaño se escapó No tuvimos más remedio, ni ninguna otra lección Que salir de las croatas y empezar la agitación El sonido de las calles se mezcló con tus creencias Eres fiel a tus raíces y desbordos de violencia Te criaste en un suburbio rebosante de pobreza Amantillado tu orgullo, fruto de la indiferencia Coincinimos en conciertos y en noches de borrachera Compartimos nuestros justos y entre ellos la violencia Nos portamos como somos, gente humilde y luchadora Defendemos los valores de la clase labradora El sonido de las calles se mezcló con tus creencias Eres fiel a tus raíces y desbordos de violencia Te criaste en un suburbio rebosante de pobreza Amantillado tu orgullo, fruto de la indiferencia ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Búñeci! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Búñeci!